Víctor Villanueva y su comentario de hoy. ¿Cuánto llevo al coordinador hoy? Gracias a Dios que él no tenía, ¿verdad? Por suerte, él abrió los teléfonos temprano porque él sabía, sabía lo que iba a hacer realmente. Y ahora miren, yo hoy, como es viernes, yo pretendía ser más lapso en los comentarios, pero el presidente Luis Javinader ha enviado una comunicación al Senado de la República, pidiéndole al presidente del Senado que conforme la membresía del Senado para lo que corresponde a los asientos ante el Consejo Nacional de la Magistratura de cara a todo el proceso que se deviene en el orden constitucional. Y sobre esa base se ha impulsado otra vez en los medios de comunicación algo que yo denomino claramente un falso debate, en atención a la segunda mayoría de la conformación del Senado de la República Dominicana. Yo quiero, voy a tratar de ser inminentemente lo más objetivo posible, indistintamente a los lineamientos partidarios. José, abre el sepulcro José de Arimatea, y hay una foto que te mandé de un texto de la Constitución sobre el artículo 178 de la Constitución, específicamente el párrafo 3, que declara que al leerlo se entiende claramente cuál es la posición que debe tener cada bloque partido dentro del Senado. porque dentro del PLD, en este proceso de recuperación psicológica de lo que le pasó el 5 de julio, todavía no han dimensionado y sobre todo han caído en una especie de limbo neurológico, porque ahora, sobre la lógica de ellos, el número 4 es mayor que 8. Parece que en el eje cartesiano lo están leyendo al revés. Entonces, vamos a ver el texto, José, del artículo 178, concerniente a lo que es la conformación, la integración del Consejo Nacional de la Magistratura. El párrafo 3 dice, ¿Cómo se conforma el Consejo Nacional de la Magistratura de cara a la representación que debe ir desde el Senado de la República a ese puesto ahí? Dice que el presidente del Senado, en el punto 2, es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y adicionalmente, vamos a leer por estrofas, un senador o senadora escogida por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado. Es decir, el presidente del Senado, que es senador por la provincia de Santiago de los Caballeros, en atención a su partido dominicano por el cambio, que conforma un bloque de partidos con el partido revolucionario moderno, no me quite la imagen, por favor, tiene, representa a dominicanos por el cambio con el bloque del PRM en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y sigue diciendo el artículo, y que ostente una representación de la segunda mayoría. Es decir, un senador de un partido distinto al del presidente del Senado que le corresponda la segunda mayoría de dónde. Yo he visto a muchos dirigentes del PLD con unos pseudo debates que es increíble la imaginación que tienen en la interpretación constitucional. cuando esa creatividad siempre se le perdió con los afanes avasalladores de la institucionalidad, la legalidad y la constitucionalidad del presidente Danilo Medina. Pero ahora ellos son los nuevos guardianes de la Constitución, pero guardianes a efectos difusos, porque vienen a interpretar cosas que no asemejan interpretaciones. El 178.3 es bastante claro. Es simplemente el bloque de partidos distinto al presidente del Senado que tenga la siguiente mayoría. Y lamentablemente a los amigos del Partido de la Liberación Dominicana, aunque hayan invertido más de 200 mil millones de pesos en el proceso electoral pasado, lamentablemente solo ganaron la mitad de los senadores que tiene la fuerza del pueblo. Ustedes, señores del PLD, solo tienen cuatro. Entiendan esto. Cuatro. Y esos cuatro, ese número, tiene un aterisco inclusive. Entonces, la lógica de que ustedes quieren hacer valer, de que sacaron más votos, de que fueron los que favorecidos, de que esos senadores fueron por la boleta del PLD, de que la fuerza del pueblo, todos los senadores fueron por otras boletas, o por ven acá. Y usted no entiende la normativa electoral de cuando se hacen pactos electorales, ¿quién encabeza la alianza en tal demarcación? ¿No se han leído eso? ¿O usted no se ha leído que para nosotros, como fuerza del pueblo, era inevitable con determinadas figuras que se presentaran por la vía de la boleta del PLD? ¿O no lo entendían eso? Para venir aquí a imponer este maniqueísmo, para granjearse una posición que no le pertenece, porque la posición que ustedes tienen en el Consejo Nacional de la Magistratura, le corresponde por la Cámara de Diputados. Pero ustedes quieren tener ahí dos posiciones que al efecto final sería para nada, porque no podrán imponer ninguna opción de las elecciones que tendrán que hacer en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero peor aún, cuando ustedes vienen y dicen que es porque ustedes sacaron más votos que la fuerza del pueblo, ajá, y es en función de votos que los organismos de representación de la Constitución se definen en su composición. Son mandatos delegados señalados por la propia Constitución que les corresponde simplemente cumplir, porque al Consejo Nacional de la Magistratura no se accede en función a los votos que saquen los miembros que están ahí. Ahí se accede por las calidades de las posiciones que ustedes tienen. Y por lo tanto, como a ustedes les corresponde claramente la segunda mayoría en la Cámara de Diputados, lamentable, por número de diputados, no por número de votos. Entonces, en el Senado es por número de senadores, no por otra capciosidad que ustedes tengan que plantear aquí como un placebo para resarcirse, autorresarcirse, los daños que le ha causado en términos de trauma el proceso electoral pasado, cuando se pusieron a imponer a fuerza de papeletazo a un meme de candidato para representar a la obra de Juan Bosch, barbarazos, y ahora interpretar esta cuestión con estas ligerezas. así que ese pseudo debate de la segunda mayoría, el que se pone a opinar a interpretaciones como esa, como muchos que han llamado aquí a argumentar sobre eso, y otros que se expresan en las redes sociales, argumentando filosóficamente, jurídicamente sobre eso, lo que están haciendo es el ridículo. Yo invito a algunos amigos que borren esos tweets, que lo borren y se concentren en sus funciones, en sus tareas, porque esa de ser ahora interpretadores de lo constitucional no le queda, no le queda lindo, le queda muy feo, y peor, que se le quede ahí grabado para que le saquen esa ridiculez cuando aspiren a algo o cuando las coyunturas se les reviertan y no le convenga. Borren eso. Así que la segunda mayoría, lamentablemente para el placebo que buscan los amigos del PLD, es indiscutible. Hoy tenemos ocho, dentro de poco seremos nueve. Entonces, esa segunda mayoría, delimítela claramente en que cuatro no es mayor que ocho. Bueno, gracias a vichos. No,